¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al canal, hoy es el segundo vídeo que grabo, el vídeo anterior era un vídeo de favoritos y este vídeo es el de la... ¡Uy! Es que no puedo, cajita, cajaza de maquillaje semanal, barra mensual, barra lo que sea, en este caso pues bueno me voy a poner un poquito más para acá que creo que se ve mejor, os voy a ir rápido, no voy a tardar muchito, muchito, me voy a tardar mucho porque bueno, se hacen eternos estos vídeos, los hago eternos yo, ya lo sé, pero bueno, os quería enseñar las cositas que bueno, estoy usando esta semana porque yo sí que me la voy cambiando cada semana, cada 10 días, pero bueno, no la he podido grabar y hoy sí que, a ver si se ve mejor porque parece, yo creo que sí, así, así, vamos acá, vale, pues nada, empezamos la cajita, venga, como cremas ya sabéis que estoy usando el serum Radiance de vitamina C de Kiko, mirad como lo llevo ya, me está encantando este serum, lástima que no lo encontrase en la otra vez que fui, pero bueno, tengo el otro para estrenar, lo uso cada día, como mínimo por la mañana lo uso, lo único que se lo comenté, cuando empiece a hacer ya sol y tal, este lo dejaré para por la noche y usaré el otro para por la mañana, vale, este huele a naranja y me deja una piel, bueno, me gusta mucho la sensación por la mañana, cuando me lo pongo me refresca la piel y me encanta, vale, el contorno que me estoy poniendo es el glowing para las mañanas, no sé, porque esta cajita es la que tengo en el baño, es el Leye Spotion, Perfecting Leye Contour, que me ilumina el rostro, que es el de la, el de oferta que ya sabéis que tengo y que tengo uno de recambio, soy una adicta al glowing, y después he estrenado ya la hidra vegetal, la crema de Yves Rocher, es esta de aquí, la que me compré, que os enseñé en uno de los últimos holes, vale, es esta, bueno, si se ve, porque está el sol, bueno, deciros que el olor me gusta mucho, mirad, bueno, es bastante untuosa, es muy, muy, muy fácil de aplicar, lo único que sí que me nota a lo mejor, que me da un poco más de grasilla por aquí y por aquí, pero bueno, estamos en fase de pruebas y tampoco quiero dar de esto, en el otro vídeo ya os comenté que la de uva es que me ha dejado el listón muy alto y me gusta muchísimo, vale, para el rostro, que yo estoy usando esta semana, me he sacado el glowing potion, como no, para no variar, mi glowing potion, que ya sabéis que tengo otro de recambio, que esto me lo pongo donde el maquillaje para olvidármelo, y después, pues bueno, para lo que es la cara, para lo que es la base, estoy usando la Facefinity de Max Factor, el color es el Golden 75, mirad como la llevo, voy gastando, voy gastando, lo que encuentro es que a lo mejor me queda un poquito justa de color, esto lleva primer, concealer y foundation in one, lleva factor de protección del 20, me gusta por eso, me gusta como me deja la piel, pero a lo mejor el tono, es que no se ve bien por la luz, el tono sí que a lo mejor tendría que ser otro color, un pelín más subido, o mezclarlo con una más, joder, como estoy, con una más clarita. Después también me he sacado, porque este ya está bastante, ya han gastadillo, la BB Cream de Bottega Verde, la que me regalaron, la de Retinol, es un solo color, solo tienen un color, es bastante oscurito, pero a mí me deja un tono muy bonito en la piel, me deja la piel súper chula, y tengo otro también empezado, van 10 mililitros, y este pues lo quería acabar ya esta semana, para ir quitando, no por nada, sino para ir quitando paquetitos, hay botecitos de la cajita donde tengo las, las de esto. El corrector estoy usando el de Kiko, el del Dark Circle, la verdad es que este corrector para diario está súper bien, ya os dije que me gustaba, es este de aquí, el Dark Circle, y es el color 04, el cream. Es el tono de mi piel, entonces pues bueno, no te hace, no te ilumina la piel, pero te disimula la ojera. Es bastante fluido, y bueno, yo cuando lo hago el pan, ya sabéis, si me sale mucho me lo reparto y me lo unto los dos, si me sale poquito, pues pa' uno. Venga. Estoy usando esto antes de que se me seque, que es el primer para sombras que me regaló Mari Carmen, que le mando un besazo también, es este de aquí de Elf. Me gusta mucho, pero bueno, yo hacer un pedido a Iger no lo voy a hacer, a Elf tampoco, entonces pues bueno, me voy apañando. Esto lo quiero gastar, quiero gastar como os dije los de Urban Decay que me venían en la Naked 1, los sobrejitos, y si no, pues hacérmelo yo con mi corrector y mi contorno de ojos, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más jugo? Estoy usando el, para las cejas, que lo tengo ya el pobre, ya casi casi finiquitado, el lápiz de cejas de Kiko, este lo tenéis en lineal fijo, el pintor no es el 03, porque yo tengo las cejas claritas, aunque de la raíz sea bastante más, a ver si se ve, sea bastante más castaña, morena, soy bastante clarita de cejas, si no me puedo poner yo ahí un pegotillo, perdí el taponcillo de esto, y esto pues me lo combino con el brow primer de cejas de Flormar, mirad, es este de aquí, este lo compré, al principio no lo usaba, no me gustó, pero ahora lo estoy usando cada día y me está gustando mucho, ¿vale? Yo me las peino, me las pinto, me las vuelvo a peinar y me pongo mi primer de cejas, que es como una cera, pero que bueno, que ya me he acostumbrado y que me gusta. Cuando se me acabe este me gustaría probar el de Kiko, pero bueno, que si no, este, no sé, no me acuerdo lo que me costó de Flormar, pero bueno, que está bastante bien, es muy práctico, y de este deciros que ya sabéis que tengo el recabio. ¿Qué más? Yo digo, voy a ir rápida, sí, una leche para mí. Vale, estoy usando como máscara de pestañas truqui truqui, que ahora ya las dejé viruelas. Para las pestañas de arriba, la máscara que me envió Nela, que me tiene loca, me encanta, de verdad. Es esta de aquí, que una suscriptora me preguntó cuál era y bueno, le contesté el comentario, pero bueno, uy. Es esta de aquí. Y en las pestañas de abajo, para que no me desprenda, porque todas me desprenden y no me acaba de gustar, la de Catriz que me venía en una revista, que no me gustaba, que no pinta mucho, pero para las pestañas de abajo, pues me saca de mi apurillo y para pintármelas me va muy bien, porque el cupillón es así como en punta y me va muy bien pues para maquillármelas. Y lo estoy usando así y me está gustando mucho. Hay que me picar a mí. Otra cosita que estoy usando es el... no, sí, aquí me lo he dejado. Este rotulador no os lo enseñé en ningún haul, porque no me dio tiempo, de los 5 productos por 10 euros de Kiko. Os enseñé un pintalabios y tal, pues este es el rotulador que me compré, que me encanta, hoy me he hecho el liner con él. Me lo he hecho esta mañana muy pronto, pero bueno, que va súper bien para las que no tengáis mucha traza con el gel liner, con el pincelito. Tiene una punta súper dura y pinta muy, muy bien, mirad. Mirad. A mí me encanta y la verdad es que está siendo un favorito. Mirad, lo tenía que haber sacado un favorito. Un favorito. Se seca rápido, mirad, ya se ha secado y muy bien. Aguanta súper bien. O sea que este también... Ay, ahora lo rompo. Un producto genial. Y otra de las cositas que estoy usando... ¿Esto qué hay? Ay, vale, esto me lo he dejado aquí. Que me he roto, lo he roto. Yo con este iluminador tengo el café. Os comento, el otro día fui a abrirlo y lo que es el capuchón, pues se me ha salido. Yo tope borrica y nada, a ver cómo lo arreglo yo ahora. Que me está encantando lo que es el producto en sí para iluminar esta zona de aquí y te da un brilli brilli que te mueres. Hoy no lo llevo puesto porque me he puesto otro que tengo en la cajita. Y me saqué... Lo que pasa es que, bueno, se ha quedado aquí y ahora lo que hago es lo que son las bases, las sombras en crema y los lápices de colores los dejo en su cajón y cada día pues cojo el que me haga falta para no tenerlos todos en la caja. Y me he dejado este, que es el de Kiko, que es el 802. Que no es que pinte exageradamente. Este, los otros que tengo sí que pintan bastante mejor. Vale, y estas son las cositas que estuve usando así. Perazo que quedan más. Que las tengo en una cajita, ¿vale? Que esto es fijo, fijo, fijo. Que uso. Vale, para la cara me he sacado esta semana los polvos de Kiko, los 105, que me gustan muchísimo. Ya os dije que para mí eran, me hacían el mismo efecto que los de MAC, para mí, para mi piel, ¿eh? Para mi forma de maquillarme. Llevan su espejito, igual que los de MAC. El packaging se parece mogollón. Después me he puesto los Laguna de Nars. Uy, el sol, por Dios. Los Laguna de Nars. Es esto de aquí, ya lo sabéis. Ay, perdón. Así. Para lo que es el contorno. Ahora no se va a ver. Estos de aquí. Verá, que tiene estos destellitos. Son preciosos. Son preciosos. Es un producto muy bonito. Pero que os dije que seguro que alguna otra marca saca un clon. Y nos cagamos con los patas. Después, como coloretes, me he sacado... Que no me dije nada. Me he sacado el que os he enseñado antes de Kiko. El nuevo también. Nuevo, a ver. Que es nuevo para mí, pero que lo han descatalogado. El 108. Que es este color naranjita. Ahora se ve diferente en el vídeo anterior. Es este de aquí. Que la verdad es que... Es muy sutil. Muy, muy, muy sutil. Y me gusta mucho. Deja un look muy natural. En la piel. Y bueno, me gusta muchísimo. Me he sacado el Vivi Baked. El de Makeup Revolution. El Hard Day. El colorete. Es un colorete de estos cocidos. Es muy suave. La verdad es que para las que estéis morenitas. Yo lo recomiendo como iluminador. Y las blanquitas, pues sí. Pero queda como un tono como en grisáceo. Bueno, rosado, marronado, grisáceo. ¿Ves? Es que es muy, muy, muy clarito. Pigmenta mogollón. ¿Veis? Y yo lo uso, pues bueno, entre colorete y... Muy sutil e iluminador. Vale. Y después me he sacado la gama de coloretes de Fashionista. Estos de aquí. Que me compré con la paletita. En la paletita. Y estos son los coloretes. ¿Vale? Que son este borgoña. Este rosita. Que es súper tipo, también tipo... O lo diré mañana. Tipo rosita, colorete rosita iluminador. Este de aquí que también funcionaría perfectamente como iluminador. Y este. ¿Vale? La verdad es que Fashionista tiene unos colores muy bonitos también. Es tipo Makeup Revolution. De pigmentación. Pues bueno, estos no es que pigmente mucho. Pero es que son tan claritos. Que cuesta un poquito de esto. Y si te pasas, se te nota demasiado. Y este la verdad es que sí que pigmenta bastante bien. Este es el... Estos los podéis... No sé si aún los podéis encontrar en Maquillalia. Este es el color... Os lo diré. El Shade 9. Shade... Blushing Shade 9. Este de aquí, ¿vale? Es un granate muy bonito. Y como colorete... He hecho me he sacado muchos. Lo sé. Este de Géan. Que me compré también Maquillalia. Que me costó súper barato. Pero quería ponerme uno oscuro. Es el colorete satinado número 1. Es chiquinino. Pero es súper oscuro. Y es un color muy chulo. Quería uno así oscurito. A ver. Aquí se ve muy muy oscuro. Quería así uno oscurito. Este estirando a... ¿Veis? A color tierra. Marrón. Y nada. Pues este. Mezclarlo pues con este así. O una cosita así. Y como iluminador me he sacado también. En la sombra número 09. Sombra de ojos perlada de Mercadona. Que es muy bonito. Y es un iluminador... Iluminador... Un iluminador muy chulo. Es un color como un champán. Mirad. Lo tengo bastante gastadín. Como sombra es preciosa. Y esta luz me está matando hoy. Mirad este. Verás. Como lo he hecho yo María del Carmen. Que corqui. ¿No? Ahora. No se ve. Ay por Dios como estoy yo hoy. Aquí. Bueno. A ver si se ve porque... Veo menos que Pepe Leches. Este de aquí. ¿Veis? Que bonito. Este tipo jardín. No sé. Me llevo las manos. Por Dios. Es de toallitas. No me acordaba que las tenía aquí en un laillo. Es que si no me estoy poniendo aquí las manos. Como vamos. Vale. Y con para ojos. Ya siguiendo. Que llevamos ya 14 minutos. Para no querer tardar mucho. No vean lo que me estoy demorando. Para... Para ojos. Me he sacado... La Flawless. Que ya os estaba hablando. Pero es que la tengo en la cajita. Y la estoy usando mogollón. La Flawless de Makeup Revolution. 32 sombras. Preciosas. De todas. De las de 32. Esta para mí es una de las mejores. Y alguna otra que le tengo echado el ojo. Como puede ser la Affirmation. La Mermaid. Etcétera. Pero. Ya os enseñé el otro día. Un espejo enorme. Sombritas chiquititas. Pero ya es suficiente. Porque esto dura una barbaridad. Y pigmenta muy bien. Y después. Pues. Me he sacado la de... La que me envió... Ana. En los regalitos de mi hija Mayer. Me envió a mí un regalo también. Es esta paletita de Sephora. Que de viaje. Va estupenda. Me fui un fin de semana afuera. Y con mi familia. Y la verdad es que los colores... Súper bien. Porque lleva este que es un color... Color crema mate. Este que es un blanquito shimmer. Este que es un azulito claro. Azul oscuro dorado. Este marrón pigmenta súper bien. Y este súper especial. Súper bonito. Este marrón. Es un marrón muy bonito. Que me gustó muchísimo el día que me lo puse. Porque es entre marrón y dorado. Es preciosa. Yo no sé si la tienen aún en venta o qué. No sé. Porque ella pues la encontró allí. Pues en las rebajas y me la cogió. Y la verdad es que es una paleta de para ir de viaje. Que está genial. Genial. Te puedes hacer al looks en azul. En marrón. En dorado. En... Bueno. Ya veis que estoy usando pues esta y estas. ¿Vale? Que son las que más estoy usando para hacer el contouring. Pero vamos. Que todo va muy bien. Se me está secando un poquito. Pero no me está haciendo ni reacción ni nada. Ya me parecía que me hubiera hecho un poquito de reacción. Pero no. Y la verdad es que va genial. Por lo que vale. Está súper bien. Makeup Revolution tiene una de este tipo. Con más cantidades. Que creo que se va a unos 8 o 9 euros. Que está bastante bien. De verdad. Si no queréis comprarla en Aliexpress o en Bullion Coins. Y ya por último. Tema labios. El que llevo yo puesto hoy. Es el 715 de Choco Cream. Los Colors Sensational de Maybelline. Muy cremosos. Un olor buenísimo. No dura mucho. Pero son muy hidratantes. Este creo que lo compré en Carrefour. En las ofertas. El que compré. Que os enseñé el otro día. De los 5 productos por 10 euros. De Kiko. Es este de aquí. El que lleva el packaging este. Que aprietas. Está súper bien el packaging. Y es este color de aquí. Bueno. No lo pongo. Porque si no es peor. Es este de aquí. Es un color precioso. Y que el otro día lo llevaba en el vídeo. De productos terminados. Y me encantó. ¿Dónde he dejado el otro? Aquí. Llevo. Bueno. Es que he sacado muchos. El Patisserie. Que no se me ponga malo. ¿Veis lo que os decía? De lo color. Eso de color blanco. ¿Vale? Lo que pasa es que a mí el Patisserie me dura lo mismo casi. Que este. En mis labios. El color me encanta. Es divino. Pero no me dura nada. El de Kiko. Pues sí que me he sacado yo pintalabios esta semana. En 922. Este color granate. Este color. Bueno granate. Espera. Esto es como lila. No. El lila. Me he equivocado. Este lila es muy bonito también. En 922. De esta línea así. Más baratitos de Kiko. Este de Essence. Que me lo compré súper tirado de precio. Este de aquí. Que es un color como granatoso. Este de aquí arriba. También me gusta mucho hidratante. Ya lo sabéis. Y el de Día. El de la marca BASIC. Clarel. Este tan clarito. Que me encanta. No se va a ver. Este tan clarito. Tan clarito de arriba. Que es precioso. Hidrata. Y bueno. Me gusta muchísimo. Es el color. Por si lo queréis comprar. Vale 2 euros y pico. No llega a 3. El 0.1. Pues nada. Esta ha sido mi cajita. Semanal. Barra mensual. Barra cuando es. Espero que os hayan gustado las cositas. Cualquier comentario. Cualquier cosita. Recomendación. No me la embucha. Porque yo me compro muchas cosas. Me lo ponéis abajo. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Perdonad por la luz. Pero me pongo aquí. Que ya. Me gusta más. Porque es la luz natural. Pero va viniendo. Yéndose el sol. Estos días. Y bueno. Se ve un poquito raro. Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y os espero en el próximo vídeo. Chao.